Esta es la previa escarlata Dale, dale, dale Somos nosotros Fumando la cancha Te aliento de corazón Tomando la cancha Hoy te quiero ver campeón Llegamos los pibes Te vinimos al estar La banda esta loca Hoy te quiere ver ganar Dale, dale, dale ¡Esa! ¡Dale, gato! ¡Vaya donde vayas! ¡Vaya donde vayas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!